En esta oportunidad te voy a presentar cómo se crea un gráfico de mancuernas o gráfico de pesas, conocido en inglés como Dumbbell Chart o Range Dot Plot, estrictamente bajo largot de Vega Light. Estamos utilizando Deneb, Objeto Visual Personalizado, creado por Daniel Marshpatrick en esta serie que dejo en la parte superior para que puedas acceder a esta serie de videos. Le estoy dedicando el estudio, yo estoy estudiando ahorita sobre el lenguaje y se pueden lograr bellezas de gráficos, configuraciones del mayor altísimo nivel posible. Yo no conocía lo que estamos viendo en pantalla, que es el objetivo, pero en una conversación reciente que tuve con Carlos Bérgamo, él es un especialista en visualización de datos aquí en Power BI, comparte en LinkedIn, voy a dejar el enlace a su perfil para que lo agreguen o lo sigan, él comparte cosas impresionantes del mayor nivel técnico, mucha recomendación, programas, recomendaciones internas sobre cómo se logran ciertos comportamientos, en esto que es tan importante siendo la capa de visualización. Nos encontramos en la etapa en la cual ya hemos modelado, ya hemos creado sintaxis, ya hemos configurado y hasta al menos pensando ya a nivel de despliegue. Pero ¿cómo va a visualizar la persona esto? ¿Cómo vamos a eliminar un proceso de abstracción importante? Y Carlos me comentaba que un Dumbbell Chart puede ser muchísimo mejor que por ejemplo ver esto. Así que antes de entrar sobre lo que esto simplifica, ya simplemente con verlo ya te darás cuenta de lo dramático que es esto, te voy a presentar la tabla. Esta columna de año, si bien son 38 filas y voy a dejarlo en un archivo adjunto, este año puede provenir de la columna año de la tabla de calendario en un modelo dimensional bien definido. Esta tabla o esta columna de precios puede provenir de una columna de la tabla productos de la dimensión productos, ¿ok? Y este precio, bueno, es una columna pero lo pudiésemos aquí ocultar porque no la estamos utilizando. Pero lo que estamos haciendo es referencia a ella desde una medida. Puede ser una medida que provenga de una fact table o tabla de hechos sin ningún inconveniente. Así que primero te voy a comentar qué es lo que, qué es lo que hace esto. Es decir, un gráfico de pesas se constituye de unos puntos que ves a izquierda y derecha y una línea. Aquí nos encontramos en el año 2020. Yo estoy ahorita en el noviembre del 2021 y esto sería el pasado. Si estamos hablando del pasado que las cerezas en el eje de las ordenadas, valor categórico de la columna de alimentos que te presenté anteriormente, para el 2020 tenía un precio de 1.62. A la derecha esa línea significa de que hubo un incremento automático de 1.62 a 2.32. De esta forma uno rápidamente así identifica de que la piña del 2020 pasó de 1.72 a 6.46. Una barbaridad si te pones a ver, ¿no? Es decir, estamos hablando de magnitudes, pero es rápido entenderlo. Esto es muy intuitivo en comparación que uno pudiese verse tentado a hacer esto utilizando un gráfico convencional, horizontal o vertical, por ejemplo, de este estilo. Así, ¿ok? Y claro, uno ve esto y uno dice, bueno, yo lo voy a colocar horizontal para más o menos irnos de que los elementos estén en el eje de las ordenadas, en Y. Y uno dice, bueno, la cereza está aquí, coloco el cursor y digo, bueno, sí, es verdad, en el 2020 1.62 y después aquí se ve que es bastante, pero castiga. Es decir, desde un punto de vista cognitivo es mucho lo que se está viendo. Claro, yo estoy respetando la coloración, el mismo set1. Hay un video anterior sobre un string graph y hay una parte final que hablamos sobre coloración. Yo estoy utilizando el set1 a nivel de esquemática de color aquí en DENEP, pero esto es muy diferente. Es mucho más limpio, es más intuitivo, es fácil de entender de que tengo una serie de elementos y yo estoy comparando cuál ha sido su comportamiento. Yo puedo filtrar, por ejemplo, aquí estoy en el 2020 y quiero comparar 2019 contra el 2020 y la apreciación cambia. Ya la piña, de hecho, no tuvo variación. Debe ser que no tuvo registros, pero por ejemplo, las cerezas pasó de 1.02 a 2.32. Si activo todos los elementos, entonces esto es pasado y del pasado al presente, entonces de 1.02 pasó a 2.32. Es muy interesante. Así que, sin más preámbulo, vamos a conocer esto. No lo voy a escribir para los efectos de sencillez. Además es que es un pelín extenso y hay un elemento nuevo que no hemos utilizado que quiero que veas que se conoce como details. Así que voy a ir leyendo siendo lo siguiente. Número dos, tenemos la descripción como en los videos anteriores, gráfico de mancuernas en DENEP, el dataset, son los datos que tenemos a la derecha, alimentos, año y precio. En el encoding, date cuenta de que en los videos anteriores era primero mark encoding, mark encoding. La codificación aquí se hace antes y esto tiene una razón que te voy a explicar posteriormente, pero la codificación de x comienza acá. Estamos codificando x, que no es más que aquí, esta es la codificación de x, abscisas. Estamos diciendo que el field, el campo, es la medida, precio. ¿Qué tipo de dato es precio? Cuantitativo. Eso es x. Luego aquí voy a colocar en azul, ordenadas. Esto comenzaría como por acá, que esto es y. Entonces tenemos que el campo es alimentos, que son las cerezas, las fresas, limones, parchita, patilla, perejil. El tipo es nominal. Aquí hay dos tipos de clasificación de datos, ordinales y nominales. Lee la documentación sobre las ligeras diferencias. El título en null, es decir, le estoy quitando el título para que no aparezca así el alimento colocado en el axis. No me interesa. Y aquí en el si es el domain, lo tengo en falso. Si lo coloco en verdadero, fíjate, que aparece una línea un poco más oscura. Es algo muy ligero, como en el video anterior sobre el screen graph. Recomiendo que lo veas, es una belleza de video en la parte de color. Ya desaparece. Aquí tengo entonces el encoding tanto de x, abscisas como y ordenadas. Y luego viene lo que es el ledgering, que es esa superposición de dos gráficos. Uno que es la línea y luego el punto. ¿Ok? El ledgering lo vimos en el video sobre el gráfico de dispersión con una franja. Esa fue la primera parte que conocimos en ledgering. Aquí hay un mark, que es un gráfico. ¿Qué gráfico? Línea número 18. Un gráfico de línea. Esto que está acá. Aquí comienza el encoding, que esto es diferente porque esto es otro encoding que invoca details. Detail es esto. Esto es el gráfico que estamos creando. La documentación lo voy a dejar aquí en el enlace, en la descripción. Claro, esto es mucho más largo. Date cuenta de que es muchísimo. Esto es muchísimo más largo. Y para que veas un poco qué es lo que yo he emitido. Yo he emitido todo esto. Por ejemplo, este paso de transformación que uno ve aquí en la documentación oficial de VegaLite. Yo lo he emitido porque este paso de transform y un filter. Recuerda que filter es igual que en filter en DATS, ¿qué hace? Reducir registros. Esto es un dataset que tiene n cantidad de países. En este caso, ellos están filtrando que el país sea China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil, para que se vea en el eje de las ordenadas y quizás no 200 países, por ejemplo. Y que el año, en el filter, que el año sea de 1955. Es decir, quieren la diferencia de 1955 al 2020. Para nosotros esto es innecesario en nuestro dataset o sintaxis, porque esto se filtra en base al contexto de filtrado del propio modelo, con el slicer que colocamos afuera y si tenemos categórico, colocamos. Así que esto no es necesario. Por eso es que a veces se ven muy largos, pero en realidad no son así. Mira, esta parte, este elemento, levelDetail, es una propiedad, ¿ok? Hay que recordar, esto es propiedad. Esta propiedad de detail se utiliza justamente en un range.plot o ellos le llaman, ellos le llaman acá, ¿cómo le llaman a esto? Tiene un nombre distinto, ya se me olvidó. Sí, un range.plot o dumbbell chart. Comúnmente se conoce como dumbbell chart en internet. Si buscas en Google, dumbbell chart te va a aparecer, por ejemplo, entableado. Y este parámetro de detail lo que hace es que aquí se agrupan las líneas de manera de que el rango solamente pase de un año a otro. Es decir, si yo me encuentro en el 2020, esa línea pasa del 2020 de forma horizontal al 2021. Entre un país y otro, en este caso nosotros estamos hablando de alimentos, de la cereza del 2020, esa línea pasa al 2021 a partir de este elemento de details. En cambio, para que no esté saltando entre los alimentos, es decir, esa línea no pase de forma vertical. Eso es lo que hace este campo, que es lo que estamos viendo acá, para que esta línea, volvemos y repetimos, aquí, solamente esas variaciones sean linealmente, ¿ok? De la misma forma, ¿a quién se le está aplicando esto? A los alimentos, porque este es el elemento de la línea que se encuentra en el eje de las ordenadas. ¿Qué tipo de valor? Nominal. Nos encontramos acá. Luego, ¿qué color de esa línea? 3-3-3-3-3-3, pero digamos que yo quiero que sea en rojo. FD2600, esto es una línea en color rojo. En mi caso, yo quiero ese 3-3-3-3-3-3. Negro, pero un poco más tenue, no es totalmente oscuro. Aquí tenemos el mark, que es la línea. En este caso, es mi primer gráfico. Y luego acá, aquí, es otro mark que vendría siendo el punto. El punto, es el, los puntos que vemos en los extremos. Tenemos el tooltip en verdadero, porque si yo coloco el cursor en el punto, aquí te das cuenta, aparece el tooltip. El field está en verdadero, el fillet, es decir, el rellenado, está en verdadero, porque si lo coloco como falso, podría ser, ¿no? Esto es cuestión de personalización al fin y al cabo, pero yo lo quería que estuviese totalmente relleno. Tenemos luego lo que es el encoding del punto, ya entramos en la configuración, la codificación de estos círculos. Comenzamos con el color. ¿A quién le vamos a aplicar el color? A los años. ¿A partir de qué escala o qué esquema de colores? Set 1. Esto se explicó en el vídeo anterior. Vea ese vídeo, es una belleza, cómo se configuran los colores. Hay una parte final sobre variables para los efectos de colores, tanto categóricos como cuantitativos, ¿ok? Es muy diferente. Esto es una escala. Set 1 es una escala para valores cuantitativo, categóricos. Es muy diferente a cuantitativo. Ojo con eso. El año es el título de la leyenda y luego aquí ya cerramos lo que es la coloración. El size o el tamaño es el tamaño del círculo y está en 110, pero digamos que lo modifico a 350, es excesivo en este caso para mí, al menos para mí. Lo coloco en 110 y este valor de opacidad está al 100% porque si lo coloco a 0.5 se coloca muy tenue. Yo lo quería tal y como estaba en la documentación. Así que date cuenta de que si bien puede ser algo un poco extenso, como hemos visto, esto al fin y al cabo se genera una plantilla. Lo hemos visto en partes, en vídeos anteriores a esto. Por último, para ir cerrando, este objeto visual ya nos presenta este tipo de alerta. Ya esto es algo de Power BI Desktop en donde el desarrollador, en este caso Daniel Marshpatrick, puede colocar de que ya la última versión está siendo desarrollada y estará disponible en los próximos 10 días. Esto es importante porque uno a veces dice, oye, estamos en la última versión, DNEP se va a actualizar o cualquier otro objeto visual personalizado y en este puntico, en esta i, ok, nos dice entonces el estatus. Bueno, con esto finalizamos este nuevo vídeo, este episodio, esta clase sobre cómo se crea un gráfico de mancuernas o un double chart aquí utilizando DNEP en Power BI.